¡Hola! Bienvenidos a otro podcast más de Griffs & Mix, el podcast de Viches J. Canarias, con mi amigo J. Campbell, como siempre. ¡Buena, Gonzalo! Y tenemos el honor de tenerte de otro lado, desde México, pegándose el madrugón, un domingo, para hacernos el favor a nosotros, a César Borracho. Mejor conocido como el hombre detrás de Pasando Guardia, el bloco más importante y que es más activo está en la comunidad en español y en habla hispana en general. César, muchísimas gracias, antes que nada. No, muchísimas gracias, Gonzalo y Jay, por el espacio. Creo que es necesario que haya más gente dispuesta a hablar de Jiu-Jitsu en redes sociales y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, César. El honor es nuestro. Yo, con Jay, seguimos tu página hace un montón. He comprado parches en alguna ocasión, me las has enviado a Islas Canarias. Me han llegado perfectos, están siempre en mi kimono. Gracias. Cambio de gui, quito el parche y lo pongo al nuevo. Te tengo que pillar, ya va lo nuevo porque ya está gastado. Sí, no, no, no hay que mandar más. Y nos gustaría, para empezar, que nos hagas un background más o menos de cómo llega el Jiu-Jitsu en tu vida, sobre tu vida en general, si quieres hacer un pequeño resumen. Sí, pues a mí en realidad siempre me gustaron las artes marciales desde niño. Tuve un tiempo donde veía mucho Kung Fu. Ya ves las películas estas de los 90, 80, 90, que se hicieron muy populares. Y pues yo veía que la forma del sapo y que la forma del dragón y todo esto, me alucinaba hasta que conseguí encontrar una escuela de Kung Fu en Tijuana, Baja California. Y pues me metí. Y ahí estuve un tiempo, pues primero con el palo, después la espada y todo este asunto. Resulta que mi tía que me cuidaba, pues se hizo novio del instructor y de repente ya tenía clases privadas ahí en mi casa. Me dejaban en la escuela, ¿qué será? Unos 6, 7 años. Y no, unos 7 años, más o menos 8. Y me dejaba allá afuera y repite mil de estas. Y se metían al cuarto y pues yo vine inocente y tal vez con el palo. Mil veces las cosas. Como Daniel Sanz. Sí, como Daniel Sanz. Así es. Y pues ya de repente en una de esas ya tendría el año y medio, algo así. Tendría unos 10 años. Total, me metí en una pelea allá con un niño ahí en la calle y se me olvidó el Kung Fu. No, no, no salió de mí. Y terminé haciendo luchitas y tirándonos golpes volador. O sea, nomás a lo menso. Y dije, ¿qué había pasado? ¿Por qué no funcionó el Kung Fu en mí? Tanto que lo he entrenado y todo eso. Hasta que creo que se cambiaron de escuela, me salí y empecé a hacer deportes tradicionales. Sí me tocó ver UFC 1, renté, me acuerdo, el VHS y me impresionó, pero todavía estaba un poco chico. De hecho, mi mamá vio lo que estaba viendo yo y se le hizo muy violento y me dijo, regresa a esa pelea. Porque ya ves que antes se rentaba por un día a otro. Y ahí voy y regresé el cassette. Pero a mí en realidad me impresionó cuando vi Pride porque un amigo mío tenía la antena, esta pirata. Antes la ponían en el techo y pirateaban el chip. Y de repente, pues ya le hacen nombre. Tienes que ver estas peleas japonesas. Y ahí voy viéndolas en la madrugada. Y ya me acuerdo que vi a Minotauro, a Sakuraba, Vanderlei y todo. Y dije, guau, esto es. Y yo lo conocía como Vale Todo, en realidad. Claro. Encontré una en Tijuana de Vale Todo. Empecé a entrenar y de ahí me enamoré. Entonces empecé a hacer grappling. En realidad no conocí el kimono hasta un par de años después que me fui a vivir a San Diego. Fue donde ya empecé a... Me puse el kimono por primera vez. Eso fue ya en el 2008. Vale. Así es. Pero sí antes, unos dos años grappling y MMA. Eso suele pasar bastante, creo yo, porque también no tenés que tener la inversión de comprarte el kimono. Un pantalón de playa mismo, una camiseta y fuera. Más práctico, ¿no? Más práctico. Claro, se te hace cómodo y pues es divertido hacer grappling. Y de repente tirar unos golpes y todo. Y dices, pues no necesito más. Hasta que ya tomas la decisión de comprar el gui. Yo me acuerdo que mis primeras clases con el gui no me gustaron. Me sentía amarrado como si tuviera una camisa de esas de fuerza. Me agarraban de las mangas. Y decían, hombre, esto no me gusta. Hasta que poco a poquito le vas agarrando y pues de repente ya te enamoras y yo ya me quedé con el puro gui. ¿Cuál fue la primera academia que empezaste en San Diego? En San Diego estuve como en unas dos porque viví, trabajaba en Carlsbad, que es como a una hora de la frontera. Y ¿cuál sería? Había una, el boxing club se llamaba, que era con Dean Lister, pero se hacía más nogui. Se hacía más nogui. Y de repente me cambié a vivir a otro lado que me tomaba otros 40 minutos andar. Entonces, todo se manejaba por contratos y el contrato ya me decía que me podía salir de ahí. En realidad, se maneja mucho el, mucho como negocio, pues de que, ok, es un contrato de un año, tienes que pagar esto, metes tu tarjeta, te cobramos automáticamente y así, ¿no? Entonces, ya calificaba para cambiarme y recuerdo que, pues yo me metí a la página de ShareDoc muchísimo, pues, a estar viendo y todo. Y me acuerdo que dijeron, André Galvao va para San Diego y eso fue en el 2008. Entonces, ofrecieron un open mat, André no estaba ahí, estaba un amigo de él que, pues, ahora conozco, es uno de sus cintas negras americano. No me impresionó mucho, había otra academia que se llamaba City Boxing, el otro era Boxing Club y este era City Boxing. Entonces, había ring, había Muay Thai, había pesas, había todo y este otro era un mat pequeñito en un lugar chico. Y este, me acuerdo que platicaron que no era seguro que viniera André Galvao, tal vez venía Ramón Lemus. Para entonces, yo no conocía a Ramón Lemus, que ya sabemos que es quien hizo a los Méndez, ¿no? A los hermanos Méndez. Entonces, dije, no, pues, por el mismo precio, tengo pesas, puedo hacer Muay Thai, pa, pa, pa. Dije, no, pues, me voy a meter acá, total, firmé el contrato. Un año estuve ahí, ahí me puse, de hecho, compré el Gui en mi último mes. Lo empecé a usar y, pues, estuvo un poco raro, o sea, yo aprecio lo que el profesor me enseñaba, pero había un par de detalles que no me convencían al 100. Uno de ellos era de que, pues, cada quien, ¿no?, pero le gustaba poner música muy pesada, o sea, el único muy heavy. Y yo, yo también, yo llegué a escuchar, pues, me gustaba de repente con mis amigos, podía escuchar Metallica, Pantera, o algo así, pero era más pesado todavía que eso. O sea, es que ya no se entendía lo que... De Cannibal Corp para arriba. Y el otro hablaba, ya sabes, o sea, de ese súper hardcore, y había algo que como que me perturbaba un poco, y había otro, algunos alumnos que eran un poco, pues, acá les dicen douchebags. O sea, ahí, pues, bueno, en una de esas me lastimaron, pasó, se acabó mi contrato, y sané, y en una de esas un conocido me dice, no, que sí está André Galvá, o que date una vuelta, y todo, siempre sí entró. Fui a Atos, y me sentí como en casa en la primera, eso ya fue en el 2009, y, pues, dije, bueno, de aquí soy. Ah, para eso pasó algo antes. No, te digo, en este otro lugar, pues, hacíamos, unos se ponían el guí, otros no guí, éramos un grupo más o menos pequeño, y, pues, cada quien hacía lo que quería, y tú dale aquí, tú dale allá, y en una de esas me dice, cómprate una cinta azul y tráetela y póntela, y yo, ah, caray, entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, ¿me está graduando o qué pasó? Y, pues, ya, totalmente, me metí a eBay y compré una cinta, pero antes de que fuera y me la pusiera, fue cuando me lastimé en un triángulo, me hicieron un movimiento raro, y el, pues, yo lo hice mal, ¿no? Este, y el tobillo me tronó, y nunca me la llegué a poner, entonces, cuando fui con André, pues, no me puse la cinta azul, porque nadie me la puso, entonces, ni modo que dijera, no, es que me dijo que me la compré en eBay y me la pusiera, pues, no. Bueno, este, entonces, empecé a entrenar ahí en Atos con mi cinta blanca, y, pues, de ahí empezó todo, desde ahí sigo en esa academia. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estás desde los comienzos de Atos, entonces, desde que André Galvão montó Atos, estás desde entonces casi, prácticamente. Sí, sí, y antes de eso, pues, entrené en Tijuana con dos profesores, con Virgilio Lozano y con Raúl Arviso, de hecho, Raúl Arviso ahorita es muy famoso porque es el que tiene más profesores en Latinoamérica. Entran, ¿no? Sí, correcto. Entran Jigsaw, que están montando. Sí, hasta la fecha. Están montando un gimnasio nuevo, ¿no? Están haciendo uno nuevo en Tijuana de cero, por lo que vi. Ya fui, está grande, ya es su propia academia, y voy a ir a hacer drills una vez a la semana, y una vez a la semana también tomo la clase. Qué guay. Sí, tiene un equipazo, tanto en Kimono como en MMA, hoy por hoy en Latinoamérica, de los más poderosos equipazos. Sí, sí, así es. Para los que no sepamos mucho en el tema de distancias, Tijuana, San Diego, ¿cuánto más o menos tenés de kilómetros en tiempo? Pues bueno, no es tanto la distancia, es la línea. Entonces, hay veces que puedes hacer, si tengo suerte, unos 20 minutos, 30 minutos de línea, y en cuanto cruzo de la línea a Atos, hago como unos 25, 20 minutos. Si no hay mucho tráfico, entonces no está mal. Pero hay ocasiones donde puedes encontrarte una línea de dos horas, y ahí es cuando la pienso y digo, si no es necesario ir a San Diego, pues me quedo aquí en Tijuana y entreno. Claro, la línea es lo que es sacar a la cola, el tráfico, para cruzar la frontera. Sí, no lo imaginaba. ¿Cuántas veces por semana haces eso, César? Dos a tres. Así es, me quedo en la semana otras dos, y entreno ahí en Entra. Ok. Qué bueno que tenés dos equipos buenos. Donde estés, donde te pille, en qué lado de la frontera tenés equipos buenos para entrenar. Tuve mucha suerte, la verdad que sí. Qué sacrificio también, porque uno a veces, yo por ejemplo entreno a siete calles, estoy en diez minutos caminando. Se va caminando. Que quiero decir, y hay veces que un viernes, que ya entrenaste los cuatro días, cojo el kimono, así digo, uff, son diez minutos caminando. Y uno no se da cuenta del sacrificio que hace mucha gente, de cuarenta minutos en coche, de pegarse un viaje para entrenar. La verdad que eso es doble mérito. A todos te acostumbras, en realidad, yo vivo en Tecate, que es un pueblito, está como cuarenta y cinco minutos de Tijuana, entonces, me aviento desde Tecate como hora y media, para llegar a Atos, pero ya estoy acostumbrado, ya es cosa del camino, pongo un audiolibro, pongo un podcast, y vámonos, o sea, aprendo algo en lo que llego a entrenar. Aprovechar todo el tiempo, está claro. También en esos momentos, cuando aprovechas para grabar, los podcasts tuyos, que después lo pones en Instagram, ¿no? En esos momentos que estás en el coche. Pero pues son diez minutos que se pueden subir, y de repente digo, bueno, pues vamos a ver qué podemos aportar, de que la gente manda preguntas, o qué así, y pues lo subimos. Está muy bien. La verdad que a mí, por lo menos, me gusta mucho. son diez minutos. Gracias. Nada, César, te queremos comentar un poco, cómo, que nos contaras un poquito, cómo ha sido tu experiencia, en los distintos cintos, hasta llegar, actualmente eres cinturón marrón, ¿no? Pues me acaban de graduar, en diciembre, yo la verdad, me hubiera gustado esperar, un ratito más en morada, porque quería ser, el mundial masters, como morada, y, porque pues tuve mi bebé, el año pasado, y no tuve mucha oportunidad, de competir, ni de entrenar, muy duro, pero bueno, regresando a las cintas, pues, pues la cinta blanca, uno no se da cuenta, que es torpe, uno piensa, que sí, que sí sabe, y porque de repente, riendes un azul aquí, o hasta morada, o lo que sea, dices, no hombre, yo, yo soy bueno, yo, yo puedo, etcétera, y no te das cuenta, que en realidad, uno es muy torpe, y pues, no sabes, que no sabes, que al menos, a mí me pasó a mí, así me pasó a mí, más que nada, porque como hice un poco de MMA, pues eso te da un poco de, de que sientes que sabes, pues, entonces, fue muy rápida, en realidad, yo creo, duré como unos cuatro, cinco meses en blanca, por lo mismo, que ya tenía experiencia en grappling, y este, y de ahí vino el azul, en el azul, pues la disfruté mucho, me di cuenta que, que sí estaba más complicado de lo que creía, el jiu-jitsu, y este, y ahí duré como, creo que unos tres años, en morada, otros, otros dos, tres años, también duré como tres años, más o menos, y siento que sí las he disfrutado, pero no las he aprovechado al cien, en cuestión de, de danzarme, y competir más, pero, pues no pasa nada, o sea, así es esto, ¿no? o sea, uno toma las oportunidades que quiere, las que no las deja ir, y, y pues es solo decisión de, de cada persona, tal vez será porque, estoy rodeado de toda esta gente que, nos ve ser campeón del mundo, y dices, wow, o sea, si él puede, tal vez yo podría, pero, pues también obviamente, tienes que estar dispuesto a poner el trabajo que ellos ponen, entonces, yo no pongo el trabajo que ellos ponen, porque, pues ellos están todo el día entrenando, y, para mí a estas alturas, tengo 37 años, para mí, si yo le meto más de ciertas horas al entrenamiento, ya estoy quitando un poco de, ya sea de tiempo a mi familia, o de mi trabajo, eso ya repercute en mi ingreso, entonces, hay que ponerlo sobre la balanza, y decir, bueno, por ejemplo, eh, competí ayer en Masters, entonces yo sé que todos tienen 30 años o más, entonces digo, es muy probable, que tengan una situación similar, que tienen familia, que pueden entrenar, ponle máximo dos veces al día, si es que son de los que se levantan a las 4 de la mañana, porque he conocido algunos, por ejemplo, ayer, el de la final del absoluto, platiqué con él después, y me dice, no, pues yo me levanto a las 5 de la mañana, voy a entrenar, me voy a trabajar, y en la noche evento otra clase, y digo, no, pues sí, muy bien, digo, muy bien, yo pues sí, sí, y este, y pues, ha sido, ha sido un camino, yo creo que lo, lo difícil en realidad son las lesiones, es lo que uno lo saca, y sientes que, este, vas, te vistas 10 pasos para atrás, cuando dejas de ir, más de, más de 3 semanas, regresas sin condición, te ponen unas frías, y no hombre, es duro, es así, aparte cuesta volver, cuando pasan, cuando, yo he vivido esto, sabes, que pasas 3 semanas fuera, y si cuando vuelva, me va a costar un huevo, y lo sabes, sí, que no vas a tener aire, que te, que por ejemplo, pues tú ya conoces, con los compañeros que luchas, y con los que piensas, que ya le ganabas, llegan y te ponen una friega, porque ellos sí han seguido, han estado constantes, y todo, entonces, pues, es, es muy, o sea, te enseña, tantos aspectos de la vida, el jiu jitsu, que dices, pues buenísimo, en realidad, todo es ganar, y te digo, sobre la morada, creo que sí la disfruté, solo este último año, este, sentí que no la aproveché tanto, porque, pues estuve muy ocupado, y pues ya, si mi profesor dijo, pues dale a la café, pues, pues de modo, pues le damos. De todas formas, Saruki, Saruki nos había dicho, que tú entrenas en las clases de competición, con los competidores, ¿qué tal? Pero no, no he hecho más de 10, y la, o sea, en toda mi vida, o sea, la verdad, no, no he hecho más de 10, pero sí me ha tocado vivirlas, y la verdad es que son unas, brutales las clases, o sea, son muy, o sea, los motivan mucho, pero haces, o sea, Andrés es muy inteligente, en la manera en que entrena a las personas, porque puede decir que te mata físicamente, pero tal vez al siguiente día te da chancita para que descanses haciendo específicos y todo esto, que no te matan tanto, y de repente, pues, o sea, él te dice, y ahora vamos a luchar, o después vamos a ver técnica, o este, hagan, este, barrido por barrido, cada quien de tu fuego, etcétera, pero no, tengo mucho tiempo que hago solamente la de las 6 de la tarde, la de adultos, porque si cruzo temprano me toca la fila larguísima, porque toda la gente va a trabajar de Tijuana a San Diego, entonces si yo cruzo a las 3 de la tarde me toca una línea corta, y cruzo rápido, entonces, por lo mismo, no tomo esa de las 6 de la tarde, por cierto, ese hombre es una, es una bestia, me ha tocado estar con él, y, pues, pues es fuertísimo, te hace un, un crossface que, que sientes que tienes un camión aquí en la quejada. Sí, le hablamos con Jay, que tiene mérito que el pibe, prácticamente una academia donde no tiene sparring de su tamaño, haya llegado al nivel que, que ha llegado, y, bueno, está en el lugar que tiene que estar hoy por hoy, que hablamos eso, que, que Natos está, la elite de los pesos pesados, en su peso, o en 84, 90, hay gente que son bestias. Sí, estuvo, pues era muy común saber que, los que se quedaban muy ligeritos, se iban con los hermanos Méndez, y los que empezaban a embarnecer, se iban con Andrés, bien sabido. Tiene sentido, sí, tiene sentido. Así es. César, ¿cómo empezó toda la historia con el blog? Me gusta, ahora vamos a entrar a la parte de cómo llegaste, cualquiera, sonó, yo capaz que, no sé cómo, cómo te llevas con ello, pero sos el referente, en lo que es, noticias y blog en español. Pasando guardia, para los que no lo sepan. Sí, para que viva dentro de un termo. Es un hobby, es un hobby, hasta la fecha lo sigue siendo, pero pues ya se volvió un hobby un poco más serio. Empezó porque, así como ustedes, pues yo tenía un amigo por internet, y hablábamos de Jiu-Jitsu, y pues en ese tiempo, nadie a mi alrededor, con nadie podía platicar sobre eso, y ya nos conectábamos, y no, que ya supiste esto, ya supiste lo otro, y pum, le mandaba un video, y me mandaba un video, y no, que sí, que no, total, si ya no coincidíamos, no tenía con quién platicar, en nuestro idioma. Entonces, dije, pues, empezó a, se empezó a poner de moda, lo de las páginas, y yo tenía pensado hacer una página de MMA, siendo sinceros, pero, empecé a, hacer notas, y hacer videos, para una página que se llamaba, el octágono, de unos amigos de Colombia, y ellos me conseguían los pases de prensa, y entraba a los eventos de UFC, de Strikeforce, etc., y pues, me encantaba, o sea, de repente estaba sentado, y podía alzar la mano, en la, en la conferencia de prensa, y le preguntaba algo a Dana White, o Scott Cocker, y me contestaba, y digo, wow, yo estaba, para mí era un sueño, o sea, nadie me pagaba, y obviamente yo me, yo me gastaba mi gasolina, mi tiempo, lo que sea, pero no importa, para mí eso, ya estar ahí, era un sueño, entonces, yo dije, yo voy a empezar mi página de MMA, hasta que llegó el punto, donde en un evento, de Strikeforce, en San Diego, un amigo de Atos, que era mi camarógrafo, que nunca en la vida había, nomás le di una cámara, y le dije, pues nomás me grabas, leí aquí, mira, le mostraba, de frente, me grabas a la hora, de que le haga las preguntas, y pues ya, entrevistaba gente, ¿no? Este me tocó, entrevistar a Randa Rose, y me acuerdo, cuando apenas, en ese evento, peleó Cyborg, y decía, sí, yo ojalá pueda pelear con Cyborg, algún día, yo me bajo de peso, yo me subo, o lo que sea, y este, ya ves que después, dijo que no, que se conoce con Cyborg, y todo ese asunto. Una pelea que no va a quedar pendiente. Sí, total, esa vez, uno de los PRs de, ya parece, UFC ya había comprado Strikeforce, y uno de los fulanos, que, pues que corren al asunto, que están diciendo, tú vete para allá, tú para allá, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer el otro, mi compañero, él era compañero de Sparring de Cyborg, ella entrenaba con nosotros, ahí con André, y este, y, pues total, no lo dejó salir a la arena, le dijo, no, tú te quedas aquí, y tú puedes ver el evento en esa televisión, y, pues bueno, pues ya dijo, ni modo, total, no sé si le cayó mal, o lo que sea, pero, lo estaba tratando un poco mal a mi amigo, y yo, pues quién sabe, qué estará pasando, total, gana Cyborg, bloquea a la japonesa, y este güey, pues se emociona, y se mete a la área, a darle un abrazo, y, este, el PR de ahí, pues se enojó mucho, y hasta lo groserió, y, total, mi amigo, pues dijo, pues qué traes, cuál es tu problema, es algo personal, de repente, pues ya está, dijo, pues qué, o sea, total, pasó eso, y también vimos una caja de pizza, tomamos pizza para comer, no debíamos tomar pizza de ahí, total, que nos vetaron, nos vetaron, nos dijeron, sabes que ya no pueden, entrar a ningún evento de UFC, no pueden, o con, o con, 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 con el encargado de él, y, este, y mis, y mis conocidos, los del octágono, dijeron, sabes que, pues ya no, como ya están vetados, pues ya no vamos a poder, hacer nada juntos, porque corremos el peligro, de que a nosotros también nos veten, y, y en ese momento, fue cuando dije, sabes que, entonces, voy a hacer una página, pero de puro jiu-jitsu, porque, qué triste tiene, estar en MMA, si no puedo entrar a los eventos grandes, entonces, no tiene caso, y fue por eso, que empecé la página sobre puro jiu-jitsu, y ya empecé escribiendo sobre, en ese tiempo, fue el ADCC, creo que el de Inglaterra, en el 2011, y este, o el 2010, no recuerdo, pero, de ahí empecé, y pues así empezó la página, simplemente, pues le dije a una conocida, es un logo, así ya sabe, y le di ideas, de hecho es un tatuaje que tengo, y le dije, esto, y ya me hizo el logo, y pues simplemente, empecé a escribir, y la gente empezó a darle like, y ya, de repente, ya es lo que es, que bueno, y César, actualmente, qué es lo que abarca, porque tienes, todas las redes sociales, Instagram, Facebook, tienes el blog, ahora mismo, creo que también, eres fotógrafo, vas a los eventos, a hacer fotografía, yo soy amateur, en todo eso, yo en realidad, no, no me dedico, he tomado, algún curso en línea, express, por ejemplo, para ver cómo funciona la cámara, para ver lo básico, pero hasta ahí, yo no, no, en nada, soy experto, pero pues como en todo, no, como en el jiu-jitsu, vas y sabes que, que la riegas, pero, cada día eres, poquitito menos malo, entonces, vas haciendo práctica, práctica, y ya, el chiste es de que vayas y te presentes, y esto es lo mismo, o sea, ahí voy, y lo hago, y lo hago, y lo hago, a pesar, por ejemplo, de críticas, porque, al principio, pues, pues no escribía, entonces tenía, me faltaba un acento aquí, me fallaba un punto acá, y de repente tenía críticas horribles, y yo, ching, y pues bueno, vamos a ver cómo lo puedo mejorar, y este, y poco a poco, o sea, también se me va, se me van ahí errores, pero, pues yo lo que trataba, nada más es de expresar, y poner contenido, y, y pues es, es todo, o sea, en la cámara igual, iba para allá, con una camarita chiquita, fea, y pues, ni siquiera me la ponía en el ojo, nomás le hacía así, y, y vámonos, y ya después conseguí una mejor cámara, luego otro mejor lente, y así, pues eso es, ha sido un proceso, en realidad, es un hobby que se convirtió en un hobby serio, no es algo que me, que me dé, que me remunere, de repente si hay alguien que me dice, oye, este, voy a tener tal evento, lo que sea, puedes ayudar, y yo, pues sí, este, cobro, no sé, cuánto vas a cobrar la entrada, no, pues ok, pues ahí está, está bien, este, seguramente vas a tener más gente, y pues ganamos los dos, va, pero fuera de eso, probablemente ha sido más gasto mío, personal, que cualquier otra cosa, porque pues si yo voy a un torneo, pues obviamente me cuesta, y pues empecé a pensar, pues, o sea, qué puedo hacer, no, pues parches, a ver quién me compre un parche, y cosas así, pero en realidad, como les comento, es un hobby, y pues me encanta hacerlo, y gracias a eso, me ha tocado conocer a muchos atletas, me ha tocado viajar, entonces, pues, 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 yo soy muy agradecido por eso, y, y seguimos adelante, de hecho, tengo el plan de hacerlo un poco más profesional, de tener staff, porque hasta ahorita soy yo solo, he tenido dos amigos que me han ayudado, uno al principio, y otro hace poco, pero pues, la vida se atraviesa, y pues de repente se llenan de trabajo, y pues ya no pueden, y yo tampoco les voy a exigir, algo de que yo no les estoy pagando, entonces, pues yo de repente, si algún patrocinador me enviaba, algún par de guis, o algo así, yo decía, ahí te va uno para ti, y se lo mandaba, o ropa, o lo que sea, pues gracias por echarme la mano, porque yo estoy ocupado, y tú subiste un video que estaba bueno, y pues vale, pero, pero hasta ahí, hasta ahí, entonces, pues yo creo que por el mismo crecimiento de las redes sociales, y el, y el crecimiento de, de que hay más practicantes, porque pues el video es un, es, es, es de practicantes en realidad, sabemos que no, no va a haber gente, conozco algunas, pero es porque tienen algún hijo, o algo así, que se han vuelto, expertos, aunque no luchen, pero es muy raro, es muy raro encontrarlo, es muy raro, sí, bueno, sí, mirá, le voy a hacer un pequeño inciso, ¿dónde fue el sitio más raro que enviaste un parche, que te haya sorprendido? El sitio más raro, más raro, que tú ya has dicho, como hay gente que me mira desde ahí, pues, tú fuiste alguno de ellos, probablemente, porque me dijeron, Canaria, y dije, ok, he mandado, pues, a Argentina, Perú, más, más que nada, países latinoamericanos, obviamente, por el, por el lado hispano, pero, pues, pues a varios, a varios países, no he mandado ninguno, al continente africano, bueno, casi, porque aquí, geográficamente, estamos en África, políticamente, somos España, pero, geográficamente, estamos, fíjate, entonces, ya, entonces ya hemos mandado a todo el mundo, así es, entonces, sí, sí, he mandado algunos, pues, a varios lados, en realidad, a varios países, de repente, que Francia, que Alemania, etcétera, son por lo general latinos, viviendo en países, extranjeros, así es, tú dices que, que es un hobby, pero, llega un momento que, que la carga horaria, que me imagino que le dedicarás, entre redes sociales, blogs, viajes, cuando tenés que ir a grabar, a sacar fotos, a hacer entrevista, te lleva un montón de tiempo, ¿verdad? Sí, tengo blogs, unos, cinco, seis blogs pendientes, que no he tenido oportunidad de editar, porque, tengo chance, por decir ahorita en el avión, que me suba, pues le voy a meter tres horas, y ahí voy a estar editando el celular, y todo, y avancé con un par, que tengo pendientes, en este avión, yo creo que en este avión de regreso, ya los termino, y, pues sí, tengo que aprovechar mi tiempo al máximo, y, pues hacer multitask, y, pues sí, lo que sea, hasta donde puedo, les digo, quiero encontrarme, pues, con, personas, es que necesitas, saber, pues, o sea, no, no puede ser alguien que sepa, por decir, editar videos, necesitas saber, jujitsu, porque, qué tal si en un video, nomás te pone gente en guardia cerrada, sin hacer nada, y no sabe qué está pasando, no sabe cuándo le pasa la guardia, no sabe, todo eso, y no se lo puedes explicar, o alguien que, por ejemplo, le ponga, subtítulos a un video, pues, ni moquen, o sea, tiene que traducir el nombre de la llave, o, o lo que es un derribe, lo que sea, entonces, a veces es difícil encontrar a esa persona, pero, quiero en un futuro cercano, armar un staff, y, y poner un programa de, donde realmente haya patrocinios en la página, y de esos mismos patrocinios, poder distribuir los fondos, y que todos ganemos, entonces, pues, ya está grande, y ahora sí que ya, pues, nada más es de, redireccionarlo, es todo, y, y, sí, sí, este, ser más constante con publicaciones, con noticias, todo, porque, a veces, pues, ando en la calle, o estoy trabajando, y salió esta noticia, pero no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo, y no lo puedo hacer rapidito, pues, a veces, sí, desde el celular, nada más, pa, pa, y ya esto pasó, subes la foto, y se acabo, sigue haciendo lo que está haciendo, es lo bueno de eso, entendemos, a menor escala, sí, sí, pero, así que, yo estoy, yo trabajo en una oficina, él trabaja en otra oficina, y sí, por el WhatsApp, estamos comunicados los tres, y, viste esta cosa, viste lo que pasó, y comunícalo tú, o como, no, yo no tengo tiempo, hazlo tú, y es muy difícil, compaginarlo. Sí, 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 así pasa, exactamente. La verdad que lo que nos cuesta, es una inspiración para nosotros, porque nosotros, también estamos empezando, y, nos gusta mucho tu trabajo, lo seguimos de hace tiempo, y la verdad que todo lo que nos cuenta, es un poco lo que nos está empezando a pasar ahora, ¿no? No, hombre, sí, qué bueno, hace falta más, más, este, más espacios, he sabido de algunos, pero de repente se desaparecen, ya no siguen, o sea, no sé, no sé, tal vez pensaron que podía haber dinero, o algo así, pues, cuando ya te das cuenta que en realidad, es tu tiempo, y tienes que hacerlo por amor al arte, es cuando ya lo ponen sobre la balanza, y a veces no, no va a pesar, pues, yo, yo simplemente ya lo tomé como parte de mi vida, y, y ya, es todo, yo ya sé que es parte de lo que hago, y se acabó. Lo que dices tú, tiene que gustarte, yo, por ejemplo, el formato podcast que estamos haciendo ahora, me encanta hacerlo, y ayer también, entonces, sé que no vamos a dejar de hacerlo, porque es algo que venimos, y disfrutamos de hacerlo, es más tedioso lo que dices tú, de editar, yo cuando hacemos entrevistas, y lo que dices tú, con mi hermano, mi hermano Cinto Azul, de los Cinto Azul que le abandona, ese porcentaje tan alto, tal, y, nos ponemos a editar, y es verdad que tenés que editarlo tú, y ver en qué momento el raspado lo corta, y es trabajo, el podcast, el tema que le quitas el trabajo de tanta edición, porque es más natural, como que, no sé, de cierta manera me divierte más el hablar así, no tan estructurado como en otro video, un poco más natural, pero es eso, es buscar, lo que dices tú, lo estamos haciendo porque nos gusta, pero disfrutar el hacerlo, entonces ahí creo que ahí le quitás un peso terrible. Sí, no, es buenísimo esto, yo este, hasta la fecha no he encontrado un buen software que grabe efectivamente las cosas, no sé si a ustedes les funcione bien Skype, pero he tenido podcast, y de repente los grababa de diferentes maneras, me ayudaba un amigo, de hecho antes, y él se encargaba de editar, meter los intros y todo, pero les digo, ya está ocupado, y yo pues necesito, ahora sí que me termble más, y digo, ching, a veces no puedo, entonces, a veces si me encuentro a alguien, le digo, ¿qué onda? grabamos algo, y en el momento lo grabo en el celular, pum, y pues obviamente si es en portugués, o portuñol, o en inglés, pues ya lo traduzco yo en español, lo escribo, y lo subo. Claro, es el trabajo tedioso que la gente no ve, que en mi caso lo hace Jay, que tiene el nivel de inglés, y me es un trabajo, y la gente que es poco agradecido, pero es un trabajo, coger artículos en inglés, traducirlos, que tenga lógica, yo lo podría traducir, pero literal, y quedaría un poco robótico. Y en un futuro también queremos, en un futuro, traer invitados que hablen inglés, y tal, y traducirlo sobre la marcha, la verdad que estaría muy bien. Sí, todo se puede, y como tú dices, hay gente que a lo mejor no lo aprecia, pero hay otra gente, aunque sea menos, que de verdad sí lo aprecia muchísimo, y dice, qué bueno que me traes este material en mi idioma, porque, pues, yo como crecí en la frontera, pues, los que crecimos entre Tijuana y San Diego, por lo general, siete de diez, hablamos inglés, y pues yo vi las caricaturas en inglés, porque estaban los canales ahí, y ahí aprendí, pero es complicado cuando hay una barrera en el idioma, entonces, pues sí, 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 pues te digo, va a lo mismo, regresamos a lo mismo, lo hacemos porque nos gusta, y listo, y ahí seguimos sobre la marcha, y qué bueno, me da mucho gusto, que ustedes están haciendo ahí también lo suyo, y que quieras o no, a mí me da muchísimo gusto cuando hay mensajes en Facebook, casi no los leo, porque ya se me juntaron, y son muchos, y soy de las personas que no lo puedo dejar en visto, se me hace, que digo, ay, pues, me está preguntando algo sobre, qué hace con su rodilla, pues yo no soy médico, pero se me hace grosero, no soy médico, entonces, a veces ya ni los reviso, me da muchísimo gusto cuando me dicen, oye, ¿sabes qué? Gracias al material que subiste, o gracias a esto, gracias al otro, me animé al fin a entrenar, y mi vida cambió, y perdí tantos kilos, y mejoró mi vida laboral, mi vida con mis posts, etcétera, etcétera, para mí eso es la mejor paga, porque dice, claro, la vida de la gente, claro, así es, a mí lo que me encanta, cuando subes un post, o pones algo, y las conversaciones que se arman ahí, en los comentarios de Facebook, la gente interactúa un montón, con los comentarios, sí, se arman conversaciones hermosas, y extensas, todo, intensas, de repente las cosas se ponen bien intensas, y nada más las veo por encimita, y digo, pues yo no me meto en esto, y lo que sí, claro, las redes sociales tienen ese doble filo, porque la gente, atrás de un ordenador, somos todos valientes, y todos decimos lo que nos ocurre, todos valientes, y todos expertos, sí, 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 yo tengo un par de preguntas así, que quedaron ahí, sobre datos, porque, yo le explico mucho a la gente, que no entiende este deporte, le digo, lo bueno que tiene Jiu Jitsu, que no tiene ningún otro deporte, es que si a ti te gusta Jiu Jitsu, a ti te pasa, tú tienes la oportunidad de entrenar con tus ídolos, quiero decir, si a ti te gusta el fútbol, tú no puedes ir a patear unos penales con Messi, pero si tú tienes oportunidad, nosotros que estamos en una isla, que estamos en el más recóndito del planeta, hemos tenido oportunidad de ir a seminarios de buchecha, de cobriña, eso en otro deporte no se da, tú has tenido oportunidad, me imagino, estando en actos, de rodar prácticamente a diario con máquinas, ¿quién es el que más te ha sorprendido? Así que, aparte de André, ¿no? Que creo que es el claro ejemplo, ¿quién te ha sorprendido más de nivel? De la gente con la que tienes la oportunidad de rodar. Pues todos, todos son unas bestias, en realidad, sí he luchado con los mejores, con Keenan, bueno, Keenan ya no está, pero cuando estaba Keenan, Lucas, Braguiña, pues con todos, y muchos hasta tienen piedad de mí, no me aplastan tan gacho, Dominic, Bell, son muchísimos, Liera, son muchos, son muchos, son muchos en realidad, y de repente, pues ves gente que no conoces, un cinta morada de Brasil, que quién sabe quién lo mandó y todo, y es una máquina también, y dice, ay, hijo de su madre, ahí de tanto puedes tener ego, porque te lo destazó un cinta azul, que llegó de Brasil de 17 años, claro, es, sí, pues es impresionante, el, el, este, con todos he tenido experiencias, me gusta mucho rolar con, con Lucas, y con Josh Hinger, porque son, jugamos mucho, pues, reímos, mientras, mientras luchamos, y yo trato de hacer algo, y ellos me hacen otra cosa, y todo, y también he tenido luchas, recuerdo hasta hace poco, una con, con Dominic Bell, no la última, sino la pasada, me, me tenía en 100 kilos, pero de cierta forma, tenía los grips, que me estaba haciendo como un twister, entonces, yo sentía que, y no, y yo, yo en mi mente decía, ya sométeme, carajo, sométeme, para respirar, y no me sometía, ya nada más volteaba a ver el reloj, y quedaban como 45 segundos, que fueron los 45 segundos, más, este, largos de mi vida, pero, pero es parte de, es parte de, y, y es bueno darte cuenta que, que hay tipos, aunque sean más chicos que tú, físicamente y todo, que, aunque tú lleves, tanto tiempo entrenando, 10 años, ellos tienen un nivel, que te pueden tratar como si fueras un niño de 10 años, entonces, es impresionante, es impresionante, la verdad, ¿has tenido oportunidad de entrenar con los, Road Blue Twins, con alguno de los dos? Sí, sí, últimamente ya de, una pasada, ya grandecitos, no, pero pues, son muy rápidos, son muy técnicos, eh, la última vez que luché con ellos, todavía pude usar mi, mi fuerza de señor, pero, probablemente ya no funcione, ya están, están, están fuertecitos, están grandes, están grandes, sí, sí, ya están convirtiéndose en hombres, y, y pues ya ven que en el, en los ADCC, trabados, llegaron a semifinales, entonces, probablemente ya no les haga, ni cosquillas, César, hoy por hoy, ¿te gusta más el gui o no gui? Pues mira, al principio de mi carrera, me gustó más el no gui, después el gui, y por mucho tiempo, solo entrenaba gui, y en esta, en este tiempo, por azares del destino, y por los días que puedo cruzar a San Diego, me ha tocado hacer no gui, el no gui, pues es un poco más doloroso, porque tú sabes que hay movimiento, más, más golpe, entonces, probablemente salgas, con algún golpe duro, sangrado, lo que sea, por los take downs, por la fuerza, etcétera, lo he aprendido a apreciar de nuevo, pero no me gana el gusto por el gui, porque pues el gui es más estratégico, y más cuando eres una persona tal vez más lenta, o más, o no tan fuerte, o lo que sea, pues tú sabes que con los grips, puedes salirte con la tuya, si tienes paciencia, y la estrategia, puedes hacerlo, en cambio en el no gui, exactamente, en cambio en el no gui, pues no vas a tener esos grips, entonces se vuelve más físico el asunto, así es, pero no le quito, no le quito la técnica, es técnico, o sea, por ejemplo, el otro día platicando con Baret Yoshida, Baret ha venido a alguno de nuestros eventos, allá en el ISL, este, él me dijo un punto, porque ya ves, o sea, mucha gente habla del gui, no gui, dicen, y ocho de cada diez que hace las dos cosas, te dice que el gui es más técnico, pero, Baret Yoshida me dijo, sí, pero te das cuenta que por lo mismo, de que alguien se te puede resbalar de un armbar con fuerza, tienes que ser mucho más técnico, para que no se te resbale, y dije, bueno, tienes que ser mucho más preciso, porque si no se te va, entonces dije, bueno, tiene un punto muy, muy cierto ahí, entonces, es verdad, el factor, el factor sudor, transpiraciones, claro, también lo que dices tú, uno jala fuerte el brazo, se puede llegar hasta ahí muchas veces, sí, no, pues terminas arañado a veces, por las uñas y todo, tal vez eso, por eso me gusta también, no, no, no eso, no, no es el factor, pero me gusta más el gui definitivamente, sí, sí, prefiero entrenar la mayoría de las veces gui, pero si toca no gui, pues ni modo, por eso pongo ahí, no gui, pues no hay de otra, que otros, Pablo, pues, bueno, que bueno. Hablando un poco para la gente que no sepa lo que comentábamos, que en Entram, hay un equipazo y por hoy estoy viendo valores locales, chicos mexicanos que están teniendo un nivel terrible en competiciones fuera, ¿a quién crees que tendremos que salir de la pista? ¿Quién va a llegar que tú digas de las jóvenes promesas que vaya a llegar a ser top, top, top mexicano? ¿Quién crees que tiene más oportunidad? Pues, en el país en general hay muy buen talento, pero son, que van empezando, pues son chicos que sí empezaron de chicos en realidad, porque es por generaciones, en México empezamos tarde, y hay los cintas negras que ahorita tienen cuarenta y tantos años, o tal vez hasta cincuenta, pero ellos ya no les tocó, ya no compitieron, o lo que sea en el nivel que hay hoy, o el nivel de ahorita, pues es brutal, pero hay azules, moradas, que vienen, bueno, y fuertísimos, hasta cafés. Hablando de Entram en específico, el otro día subí uno, un video con Martín González, él es probablemente el que viene fuerte, su hermano también hizo muy buenas cosas, quedó Fernando, él quedó en segundo lugar en el Mundial Noggi, le fue muy bien en torneos internacionales, pero pues se le presentó la vida, ya tiene un hijo, es coach, da clases, entonces ya no tiene tiempo de dedicarse a los 100% de competencia, y hay muchos chamacos ahí que vienen en cinta naranja, etcétera, que vienen fuertísimos, y pues en MMA en general tienen un equipazo, entonces, equipazos de ellos, sí, de hecho, pues tú que eres de Argentina, ahí está Pitbull, este, Marcos, hace el rojo, que es muy bueno, y ahí está también, este, con todo el equipo, Malilla le dicen, con ellos, y, y pues la verdad es de que, si tienen, si tienen un equipazo, porque Raúl no se anda con juegos, él dice que ya llegó a un tiempo, donde él no va a perder el tiempo con atletas, que no estén dispuestos a poner el 100%, y él nota que tú estás flojoneando de repente, dice, ¿sabes qué? No, no voy a tener una manzana podrida aquí, no me importa todo el talento que tengas, porque él es de los que cree que, este, el talento es solamente una pequeña parte de lo que hace un buen peleador, él es de los que cree el que se presenta todos los días, y hace todo lo que él te pide, y hace más todavía, detrás de, de cámaras, ¿no? Detrás de lo que te está pidiendo tu profesor, ahí llega y rápida otras 200, 500 veces la técnica, entonces, este, yo creo que eso es, ha sido el éxito de, de Entram, el que, hay una unidad, y hay una mentalidad, de, de trabajo duro. Claro, sí, sí, el trabajo duro es todo, porque la gente, hay gente con talento, que está desperdiciada, entre comillas, con eso, con eso es todo, pero no, que va. Sí, sí, pero para todo, para el deporte, y fuera del deporte, cualquier cosa, trabajo duro. Sí, sí, no hay nada que le gane el trabajo duro, y la constancia, eso es todo, he visto, de hecho, gente que es malísima para otros deportes, que no te sabe ni botar una pelota, ni patearla, que dices, ching, o sea, a mí se me daban los deportes, no sé por qué, pero yo veía gente que de plano dices, no sé cómo, o sea, si no puede pactar un balón, no puede ni siquiera encestar, ni poquito, las agarran las pelotas y las avientan a mí, y dices, y entran al jiu-jitsu y le ponen tanto empeño, que se vuelven unas bestias, que dices, ok, para mí está la prueba del trabajo duro. Sí, es verdad. Sí, yo pienso que hablamos un poco con Javier el otro día, él me decía que en Latinoamérica, hoy por hoy México, Ecuador, están teniendo un nivel impresionante de su jiu-jitsu. Costa Rica también. Sí, Costa Rica también. Hay mucho nivel, por ejemplo, pues es un país pequeño, y ves academias en todos lados, a cada 15 minutos hay una academia, este, de los lugares que me ha tocado ir, y pues todos los países tienen sus bestias ahí escondidas, gente dispuesta a poner el trabajo, y, pero sí, definitivamente Ecuador, creo que es el que va más adelantado, porque tiene a varios cintas negras, que están cumpliendo en el nivel alto, y, y pues sí, ahí van, ahí van, en México tenemos por ahí a Alexis, a Dunsin, que está jovencito, también hace, hace todo lo que puede con lo que tiene, y, y, pues hay, hay muchos, hay muchos, yo creo que hay muchísimo talento, y la cosa es de que ellos mismos se lo crean, creo que en cuanto caiga el primer campeón mundial, no americano, no brasileño, que lo va a ver, yo, yo pienso que entre estos próximos cinco años va a haber, no sé quién será, pero en cinta negra vamos a tener un campeón latinoamericano, y en cuanto llegue uno, va a cambiar la mentalidad, y van a empezar a caer más, pum, 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 y va a haber este campeones de España, había un muchacho de España, se me olvidó su nombre, que estuvo ahí en, en este mundial cinta, morado, morado, creo que sí, este, tremendo, armars voladores, de todos, que quedó en segundo, ¿no? super activo, sí, sí, quedó en segundo, me impresionó, Nico Medina, sí, sí, de hecho, quien me dijo de él fue Martín, con el que yo ando, me dijo, lo conocí en Abu Dhabi, dice, es muy bueno, échale el ojo, y ya lo empezó. Abu Dhabi llegó lejos también, creo que ganó, perdió un cuarto, pero ganó treinta y dosavos, dieciséisavos, octavos, una pasada. Sí, Tuvimos la suerte, hace dos años, ese cartel que está ahí, organizamos un torneo, Submission Only, y él vino a la primera edición, y llegó a la final, y estaba justo Marangoni, dando un seminario aquí, en la isla, y se metió al campeonato, y Marangoni se fue comiendo a todo, octavo, cuarto, semi, con relativa facilidad, un tipo que es top mundial, y Nico le hizo frente, en la pelea, siendo un chico morado, le hizo frente, y perdió un tiempo extra, quiero decir, le hizo frente. esos son los chicos, que si nos escucha la gente allá afuera, que es fan real del jiu-jitsu, que es gente que trabaja, pero le tiene amor al arte, que los tiene, o sea, que los apoye, porque ellos solamente necesitan apoyo, en realidad, hay mucha gente que se queda en el camino, por falta de que, no tiene para el avión, no tiene para la comida, estando allá en el mundial, para el hotel, etcétera, pero que como comunidad, tenemos que unirnos más con ellos, y, sí, hay que tener admiración, en la página lo refleja, yo, pues, subo cosas de los top del mundo, porque, pues, hay que ver lo que están haciendo, por algo son top del mundo, pero, creo que debemos de apoyar a nuestro talento local, porque ese talento local, si, 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 si se formula, o bueno, válgame la redundancia, si se hace esa fórmula perfecta, de su talento, sus ganas de, de trabajar duro, y le echamos un empujoncito, pueden llegar allá afuera, y pueden, este, estar junto con los top. Sí, sí, claro. Cierto. Sí, es verdad que, lamentablemente, hacer un deporte tan minoritario, es que es muy difícil recibir ayuda, es que, se depende de patrocinadores externos, pero lo que hablamos con Sarusky, en su momento, porque, sí, podés tener, en su caso, patrocinadores uruguayos, pero, rara vez te dan dinero, rara vez te van a dar productos, que es difícil llegar a Estados Unidos, primero, yendo afuera, conseguir una visa, que te deje estar más de seis meses, conseguir patrocinadores locales, que te puedan ayudar a moverte, a ir a torneos locales, es muy difícil, es súper sacrificado. Sí, y aparte que, pues, la vida en San Diego es cara, entonces, no, no, no es tan sencillo, este, pero sí, yo, yo pienso que de aquí a cinco años, vamos a tener el primero, y después de eso, se van a venir varios, y, y también, vienen por ahí, los nórdicos, también muy fuertes, entonces, sí, entonces, creo que, entre ellos y los latinos, vienen ya los, la próxima camada, fuerte, y ahora sí, el mundial, ya va a ser mundial, en realidad, se va a reflejar. es cierto, es cierto. Sí, sí, Matizen y Langacker, están ahí, están en las puertas, están llegando, llegando, llegando. Sí, sí, impresionante, son muy buenos ellos. Y lo que decimos, que es un caso curioso, porque más allá que han ido a Atos, o han estado con los Mendes, son unos tipos que, su equipo. Entrenan solos, sí, claro. Entre ellos, están ahí dándole, son más impresionantes aún. Vamos redondeando, si le dejamos que el minuto, por favor. Sí, sí, sí. La última pregunta, si lo dejamos a César, seguir con su domingo, tranquilo. No, yo creo que hemos jugado bastante. Hora y horas y horas y horas. A mí me pasa, mirá, nosotros somos una combinación bastante, él sabe mucho más que yo de kimono, y yo de MMA, entonces hacemos un conjunto, y vamos a estar charlando cinco horas. Buenísimo, yo ya le perdí un poco la pista MMA, porque no puedo estar en todo, y pues estoy más en el jiu-jitsu, y aparte de MMA, pues ya tienes peleas de UFC cada fin de semana, pues le pierdes la pista, pero antes estaba ahí enfocadísimo, sabía quiénes venían abajo, quién contra quién, etcétera, pero ahora ya es puro jiu-jitsu, obviamente sí disfruto las peleas de MMA, pero pues ya. Imagino que tenés muchos compañeros en entren, hay muchos en el top, el pueblo de Reyes pelea ahora, Brandon Moreno peleó la semana pasada por el título, quiero decir, imagino que tenés muchos compañeros de entrenamiento, o que los conoces, luchando un montón de liga, imagino que estás atento a un montón de eventos. Sí, por ellos, por ellos, porque veo dónde van a pelear y todo, tengo también otro, pues ahora sí que yo siento que a veces los adopto, porque trato de apoyarlos de alguna manera, de una manera o de otra, y está también este Miguel Villegas, el Destroyer, yo desde que lo vi en Cinta Blanca dije, este va a ser muy bueno, y pues sí ha tenido buenos títulos, ahorita estuvo en el TUF, creo, sí, estuvo en el TUF, y este, Latinoamérica, y ya está regresando a MMA, está haciendo puro no guienatos, y está haciendo MMA en Kings, allá en Los Ángeles. Sí, una combinación, el hermano también lo hace bien, ¿verdad? El hermano pequeño, puede ser. Sí, sí, también, ahí la lleva, está jovencito, está chiquito, ahí la lleva, pero son muy dedicados, ellos dos, pues soñadores, y trabajan duro, y pues bueno, ya va por su segunda pelea, en una liga que se llama Lux en México, que es un trampolín para UFC, y pues a ver cómo le va, yo soy fan obviamente de los jiu-jitsu, que hacen MMA, por cierto, pues ya vieron, lo vato, lo logró. Sí, yo no creía que podía poder, yo sinceramente, o sea, sí le, mi corazón sí decía, ojalá gane lo vato, pero no le hubiera apostado la casa, obviamente, porque pues sabemos que Musashi, pues es de la vieja escuela, completo, muy completo, y sí, está completísimo, y lo logró lo vato, la verdad que, una admiración para él, por todo lo que ha hecho, porque hay una cosa, no todos los jiu-jitsueros están dispuestos, a ir a chutebox, a que te estén pegando en la cabeza, con las bestias que hay ahí, lo vato lo hizo, por eso es de que, wow, digo, respeto para él. Sí, ya ha noqueado, quiero decir, se nota que su juego está haciendo, también lo está completando bastante bien, ¿quién cree que tiene, quién ha adaptado el mejor jiu-jitsu, así o el school, de los jiu-jitsueros, el school, quiero decir, quién se ha adaptado mejor a las MMA, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Actualmente? Pues hay muchos, hay muchos, este, David Ramos lo ha estado haciendo muy bien, sí, ha estado sometiendo, a quien sea, pues obviamente, Demian Maya, pues ya, es una gran admiración, también, todo lo que ha logrado, es un, un súper técnico, con lo que hace, es el referente, muchísimo, y lo que le hizo a Carlos Condit, a ver cómo le va a Cron Gracie, me gustó mucho, lo que, como le fue en UFC, ahora sí que aplicó, Gracie 101, ahí, con Alex Cáceres, ¿no? Sí, 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 lo hizo muy bien, muy bonito, este, ¿quién más está ahí? creo que, ¿no? Ryan Hall también, creo que el que, el que pueda adaptar mejor a su jiu-jitsu, el wrestling, y un striking decente, puede llegar a donde quiera, porque ya, ya cayendo al piso, se dice que el, que el peleador profesional promedio, tiene un, pues es como un cinta morada, en su jiu-jitsu, entonces, si tú llevas, si tú llegas, como David Ramos, que es, un campeón de ADCC, pues, llevas una ventaja, entonces, si ya estás en el piso, y sabes, abrir esos espacios, con los golpes, para que entre ahí, tu grappling, pues, creo que es, a ver cómo le va a Rodolfo Vieira, también, ya, ya, ya está, creo que él se hace un, un corte muy brutal, a ver si no le afecta, porque, creo que corta demasiado, sí, a ochenta y, corta a ochenta y cuatro, ¿no? pero, ¿cuánto pesará naturalmente? No, él ha de andar fácil, en cien kilos, fácil, 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 si no es que, cinco, 110, no, está impresionante persona, Gary Tonon, también lo tenemos ahí, está haciendo las cosas bien, ah, no, Gary va muy bien, va muy bien, y Gary, él sí va a lo que va, él va a, sí, ha mejorado mucho su striking, sí, pero él no se le olvida, que lo suyo es el jiu-jitsu, y que esa es la fórmula para ganar, porque Royce Gracie alguna vez dijo, lo que está fallando, es de que los jiu-jitseros, se les olvida que deben de usar su jiu-jitsu, y quieren ponerse a hacer striking, con los strikes, eso no funciona, eso le pasó a Demian Maya, cuando peleaba en medio, le ha pasado salir a intercambiar con Anderson Silva, o con Chris Weidman, y sabes que vas a salir perdiendo, claro, 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 hay que meterlos al agua, con el pie de tiburón, y con el agua, así es, muchísimas gracias, nosotros encantadísimos, la verdad que, gracias, yo sabía, yo te he escrito varias veces por Instagram, incluso cuando te compré el parche y tal, sé que sos una persona que suele contestar, que lo que decís vos, que no te gusta dejar a nadie en visto, pero gracias por acceder, contesto más, ahí sí, ahí sí, tengo algunos en la lista todavía, que no he visto, pero por lo general, ahí sí, ahí sí le pongo más atenciones, lo hice más personal, pues él, nunca, nunca comparto casi las mismas cosas, de una a otra, ah, mira que bueno, esa estrategia no la teníamos, nosotros, nosotros compartimos por igual, ah, pues cada quien, como les guste, y muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Jay, este, y pues bueno, más adelante seguro también abrimos espacio, y hablamos de temas, que al cabo que es infinito, los temas de Kaisdorji, todos podemos tardías, lo decimos siempre, lo decimos siempre, lo decimos infinito, así es, César, si la gente quiere saber más de ti, o quieren contactar contigo, seguirte en las redes, ¿cómo pueden hacerlo? Pues pasando guardia, en redes, ya, Twitter, ahí tengo, pero se me olvida, de repente se me olvida, y ya no, no, no pongo nada, pero, estoy más atento, en lo que la gente escribe, y todo, en Instagram, y, Facebook, pues nomás, subimos cosas, porque, pues hay que subir, así es, sí, Instagram hoy por hoy, es el que manda, es así, sí, me gusta el formato, me gusta, sí, es muy práctico, es muy práctico, es que sí, más llamativo, para hacerlo en la calle, con el celular, con el móvil, pum pum, fuera, sí, más llamativo también, con imágenes, fotos, sí, muchísimas gracias, esperemos que haya una próxima, seguro, y, nada, que tengas un buen domingo, gracias por el madrugón, sobre todo, lo valoramos mucho, gracias a ustedes también, por ponernos ahí de acuerdo, hablar del jiu-jitsu, y muchas saludos, a toda la gente que nos escucha, del jiu-jitsu en español, pues a seguir entrenando, yo pienso que, seguir entrenando, nos hace mejores personas, mejores ciudadanos, y aunque nosotros invitemos, ahí a nuestros mejores amigos, y no vayan, ustedes sigan ahí, sigan nos invitando, y el tatami nos hace mejores, así es, es así, cierto, César, muchas gracias, muchas gracias, nos vemos en la próxima, gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego, hasta luego, bye. bye.